Bienvenidos a Analizando Películas de D&D para ver qué tan buenas son. En esta sección vamos a estar opinando sobre películas de Dungeons & Dragons y las vamos a calificar en dos categorías. Primero, qué tan buenas son como películas en sí, en la escala de 1 a 5 por oros. Y segundo, qué tan fieles son a D&D, en la escala de 1 a 5 chesters. Para no perder la costumbre, les recuerdo que este video es mi opinión personal como cinefila de sillón y jugadora ocasional de D&D. No soy una experta en cine o D&D y tampoco leí las novelas o jugué Dragonlance. Así que, hecho este disclaimer, vamos con el análisis. Dragonlance, el retorno de los dragones, es una película oficial con el sellito de aprobación de Wizard of the Coast que salió directo en video en el 2008. Está basada en el manual homónimo de 1984, escrito por Margaret Weiss y Daisy Hickman. En cuanto a la producción, tenía un equipo bastante decente, con gente que trabajó en Spawn, X-Men Evolución, Gargolas, Teen Titans y otras series copadas por el estilo. También contaba con las voces de Kiefer Sutherland y Lucy Lolles. Con lo que no contaban, era con mucho dinero. Con su relativamente magro presupuesto de 20 millones de dólares, que por cierto es lo mismo que salió a hacer el viaje de Chihiro en el 2001, lograron combinar lo mejor de la animación 2D de la década del 80 con lo peor del CGI de la década del 90. No solo falla todo lo que se hace Heggy, sino que lo 2D es entrecortada. Las expresiones de los personajes no coinciden con las emociones que están sintiendo y en muchas ocasiones no se sincronizan las voces con el movimiento de la boca. La trama en sí es complicada, principalmente porque resumieron un libro de 500 páginas en hora y media. O sea, por algo las pelis del Señor de los Anillos duran 4 horas. En fin, la peli arranca con un dragón rojo siendo atravesado por una lanza. De ahí el nombre Dragonlance. La sutileza no es algo que vayan a ver mucho en esta película. Después tenemos un plano del espacio exterior. Y acá lo que me llamó más la atención es que el planeta tiene una columna de humo que sale desde un punto minúsculo, pero llega hasta el espacio exterior. Desafiando todas las leyes de la física conocidas por el hombre. Y estaba intrigada por saber qué estaba causando semejante incendio cuando el primer plano cambia a los, digamos, de veintes de una chica. Al parecer la ropa en esta película sigue las mismas reglas que en el anime. La gente está siendo masacrada y esclavizada, diestra y siniestra, por trasgos. Pero eso no quiebra el espíritu de una moza de taberna que solo se lamenta que no tiene muchos clientes que digamos digna hija del capitalismo. Un anciano sin nombre, al que voy a llamar Pandalf, le pide sentarse un rato a descansar y a cambio le cuenta el contexto de la película. En el principio estaban los dioses de la luz, que daban cosas buenas. Pero Taquisis, a no confundir con Tiamat, estaba en contra y Paladine, el dios de los paladines, la derrotó. Las personas empezaron a pedirle a los dioses que hagan más cosas y los dioses dijeron no XD y les tiraron un meteorito en la cara y se borraron. De ahí la columna de humo gigante. Después vemos que Taquisis está de nuevo en el planeta y quiere recuperar un cetro capaz de despertar a los dioses de la luz. Así que Lord Verminard decide mandar a su guerrera más fuerte, portadora de grandes de veintes, a proteger una ciudadela loca para que no despierten a los dioses. ¿Qué necesidad había de enfocarle los de veintes a la chabona? Pero bueno, la chabona se transforma en un dragón gris y que asumo que debe ser negro y se va volando. Ahora conocemos al protagonista de la película, Tannis Semielfo. Sí, su apellido es Semielfo. Es para que no se olviden que el chabón es Semielfo. Así que tengan muy presente que este tipo es un Semielfo. Es más, es tan Semielfo que tiene una oreja de elfo y una oreja de humano porque así funciona la genética. Él se reencuentra con su amigo enano después de cinco años. El enano se llama Flint Fireforge, que podría traducirse literalmente a Pedernal Fuego Forja, pero lo iba a decir Finley porque suena más apropiado. Finley y Tannis son atacados por una banda de trasgos porque es una campaña de rol y el primer de pelea siempre es contra trasgos. En medio de la pelea, uno de los tragos le escupe la cara y ya no puedo tomar la película en serio. Mira, ¿por qué? ¿Con qué necesidad lo dibujaron así? En fin, cae el pícaro al salvarle las papas y se van juntos a una taberna. Ahí está el resto de los amigos estereotipados de la party. El caballero que vive por el honor, el mago probablemente maligno y el guerrero tonto pero buen tipo. Solo falta la hermana del mago y del guerrero que es el interés romántico del protagonista. Acá vemos de nuevo a la camarera del principio a la que le dicen una de las cosas más creepy que se le pueden decir a una chica joven. Para enfatizar el crecimiento de la muchacha nos muestran los de veintes que obviamente rebotan porque el target de esta película son adolescentes. ¡Bonita! El guerrero falla su tirada de voluntad y queda embobado con la camarera por el resto de la película. Pandalf le cuenta una historia de los dioses de la luz a unos nenitos y un tipo que estaba cerca se super ofende con esto y pide que lo arresten. Otra tipa que estaba ahí salta a defenderlo la acusan de bruja el amigo la protege y accidentalmente tira al tipo gritón al fuego. Pandalf le saca el cetro a la tipa se lo da al pícaro para que golpea al que se prendió fuego y ¡oh milagro! con eso apaga el fuego y lo cura. Casi instantáneamente caen los tragos a confiscar el cetro. Huyan los alcanzan sigue una pelea muy mal animada en la que apuñalan al guerrero varias veces sin que le hagan daño porque no sangra no lo curan ni mencionan en ningún momento que necesita ser curado de las tres puñaladas que recibió. Vuelven a huir los persiguen llegan a un río el pícaro materializa un bote de la nada misma Finley se rehúsa a subirse al bote cambia de opinión se sube al bote los tragos le tiran un montón de flechas de fuego y parece que no la cuentan pero ahí el protagonista le recuerda al mago que es un mago y el mago procede a tirar magia mata o deja inconsciente a los tragos y se escapan y en el camino el mago nota que desaparecieron las constelaciones de Taquisis y de Paladine cosa que no puede ser muy buena que digamos ¡Uff! Va los palos la trama ya en una cueva logran descansar un poco y se presentan la rubia se llama Luna Dorada y el compañero es Viento Río ella es Piola él es un tremendo racista y odia a los elfos y mucho más a los semi-elfos algo que noté acá es que mientras más dramática la escena más fuerte sopla el viento no importa si están en el fondo de una cueva Tanis propone que vayan a Haven para pedirle ayuda a los buscadores no sé quiénes o qué son los buscadores no los mencionaron antes y no los explican más adelante tampoco los que les llegan en los libros por favor pasen la información en los comentarios los malos se enteran que el cetro está cerca de Solaas así que mandan las tropas de élite a recuperarlo después mientras el mago recupera sus slots de hechizos descubrimos que Luna Dorada y Viento Río tienen un romance prohibido porque ella es la hija del líder y él un pastor como Nacho ¡Eh! no lo desarrollan tanto en la película así que lo podrían haber obviado sin que cambie mucho la party se cruza con un grupo de inspectores de cetros de curación y preguntan si Adi tiene un cetro de curación el caballero dice que no pero la rubia tarada le hace honor al estereotipo y dice que sí lo tiene ¡Oh sorpresa! los bichos grandes de CGI eran dracónidos la tropa de élite del villano tienen otra pelea mal animada que ahora se ve más fea todavía porque el CGI no pega bien con la animación 2D ganan la pelea pero ¡Oh! el caballero sin personalidad se está muriendo pero tienen la chabona con el cetro de curación y lo cura y listo como caen más dracónidos se meten en el bosque prohibido porque no hay fantasía épica sin un bosque prohibido en el bosque prohibido hay un ejército de fantasmas que al parecer estaban esperando que llegue alguien con un arma específica para ayudarlos así que Aragorn le dice que él es el heredero de Isildur un momento a ver creo que déjame revisar porque ejército de fantasmas ajá, ajá y en el bosque prohibido ¡Ah! no, claro mala mía estaba pensando en el señor de los anillos acá el rey fantasma hace un portal para que vayan con un unicornio que les da comida y una quest si quieren saber más sobre el cetro loco de curación tienen que ir a una ciudad en el este y recuperar los discos de Nishakal unos textos sagrados que contienen la verdad de los dioses entiendo que sería como la biblia de Dragonlance a Tannis le pega la inseguridad no sabe si está a la altura de ser un líder y bla bla lucha interna súper intensa porque el viento sopla re fuerte Kiefer Söderland le dice que no le queda otra así que ajo y agua las águilas perdón los Pegasos llevan a los héroes volando lo más cerca que pueden de Isengard durante todo el trayecto Finley se queja porque los Pegasos tienen alas pero siguen siendo caballos las no águilas los dejan cerca de la aldea de Luna Dorada y ahí ven que está prendida a fuego o sea cerca es un término relativo porque hay una llanura un bosque y dos montañas de por medio pero en la escena siguiente están en la aldea así que debe haber un atajo la aldea entera fue masacrada y prendida a fuego no hay nada para hacer así que siguen camino llegan al toque a la ciudad y ven que está habitada por draconianos y enanos Gully una raza estúpida que por razones inexplicables sobrevivió y prosperó en una ciudad en ruinas controlada por un ejército maligno el mago que no es para nada maligno le tira charm a una de estas enanas para que le sirva de guía en la ciudad ella los lleva a la guarida de una dragona gris creo que la dragona es esta chabona del principio la que tenía que custodiar la ciudad pero si lo es está durmiendo en el trabajo super irresponsable de su parte el mago le pide a la enana que busque un libro negro y plateado y ahí Tani lo encara y le dice ah así que vos querías venir acá por interés nomás y se ponen a pelear a los gritos adelante de un dragón dormido super inteligente de parte de ambos el caballero consigue la colección de DVDs que estaban buscando y esto si despierta a la dragona que se pone a escupir ácido así que asumo que tendría que haber sido una dragona negra y no gris la dragona aplasta al mago y le dice a la rubia que entregue el cetro loco de curación o mata a todos sus amigos no sé si les diría amigos porque se conocen hace como un día pero bueno la rubia le parte el cetro en la rodilla a la dragona y esto es suficiente para matar a las dos el novio culpa a Tani porque no lo dejó salvarla a tiempo pero se les cae un edificio encima así que después se hacen amigos como sobreviven dos personas sin poderes mágicos a que se les derrumbe un edificio encima ni idea pero salen ilesos la enana le da al mago el libro negro y plateado que él le había pedido solo que es marrón y dorado pero el mago no se queja así que meh cuando se van de la ciudad a Tani se le ocurre meterse en un templo a bardear a una diosa de la luz y menos mal que lo hizo porque ahí en el piso está tirada la rubia volvió en forma de clériga ahora tienen otra quest más porque nadie puede leer los discos pero supuestamente alguien en la ciudad al principio de la película puede así que vuelen para ahí para cuando llegan la ciudad fue tomada por los tragos y los draconianos secuestran a los héroes y los ponen en carretas para que vayan a una mina de esclavos la carreta es mágica porque en un cuadro está vacío y en el siguiente está lleno de gente tecnología de punta para una carreta adentro están la moza de taberna fandalf y fegolas un elfo rubio primo del protagonista ok no se llama fegolas pero ustedes entienden la clériga cura a un amigo de fegolas y esto va a ser importante más adelante fegolas les cuenta como la ciudad fue atacada por dragones y ahí se despierta fandalf que a media hora de terminar la película nos informa que se llama fisban si ese fisban para no perder la costumbre cuenta más trasfondo esta vez explica sobre las dragonlands unas armas creadas por los dioses para matar dragones pero no las vamos a ver en esta película las carretas son atacadas por un grupo de elfos y fandalf usa un hechizo para abrir la cerradura ahora bien el otro mago usa el lenguaje de la magia para castear pero fandalf solo necesita decir el nombre del hechizo que tiene que usar no explican por qué pero voy a asumir que es porque es fandalf logran escapar y zafar de una pelea gracias a los elfos pero obviamente los elfos odian a los humanos y se rehusan a ayudarlos hasta que fégolas dice que la rubia es posta una clériga así que deciden llevarlos con su líder los elfos de la ciudad no son tan racistas como los del ejército y tratan a todos con bastante amabilidad también conocemos al otro interés romántico del protagonista que tampoco va a ser relevante para la trama a la noche se junta con el líder de los elfos que no les cree que la rubia es clériga y estaba por armarse de alto bardo cuando fandalf los detiene el líder de los elfos ahora sí les cree que la rubia es clériga y les cuenta que el villano está en mordor reuniendo un ejército entero de draconianos y dragones para conquistar el mundo les dan una quest nueva que es retrasar el ejército de los villanos para que los elfos puedan huir al mar para esto tienen que incitar una rebelión entre los esclavos de mordor así que la party se prepara para partir por alguna razón decidieron dejar que la moza de taberna vaya con ellos seguramente para tener ventaja en las tiradas de carisma cuando llegan a la guarida del villano cae interés romántico élfico para ayudar pero tanis la rebota dice que es un lugar muy peligroso para ella pero el contrargumento es que si la capturan los enemigos va a ser peor así que la dejan quedarse entran al lugar sin mayor inconveniente y llegan hasta los esclavos pero las jaulas están abiertas resulta que tienen a los niños como rehenes y por eso no se escapan deciden rescatar a los nenes para poder escapar para eso hacen la gran mulan y se disfrazan de concubinas cuando pensaba que la película no podía ser más cringe me muestran lo contrario los guardias draconianos no cuestionan que las mujeres esclavas tengan espadas colgando de la cintura y las dejan pasar la dragona tampoco cuestiona nada porque está medio cega y loca y piensa que los chicos son sus hijos con los chicos rescatados arman la rebelión el plan es sacar a las mujeres y niños primero y después pelearle al villano pero el túnel por el que vinieron fue descubierto así que en vez de pelear contra 6 o 7 draconianos que están distraídos y con desventaja en la percepción deciden escapar por la puerta de entrada donde está el ejército entero y un dragón tanis sos un asco como líder y es por eso que tu nombre no fue cambiado a Faragorn para sorpresa de nadie el comandante del ejército ve a toda esta gente escapando y cierra las puertas automáticamente aparece el villano a pelearle a los héroes está tan enojado que mata hasta a sus propios soldados justo sale la dragona loca y la convence de que ataque al villano Fandalf logra explotar la puerta usando una bola de fuego que tranquilamente podría haber usado para matar al puñado de draconidos en el otro túnel y ahorrarse un montón de muertes innecesarias pero bueno lamentablemente la explosión hace que Fandalf se caiga a una grieta a no preocuparse porque llena el fondo del agujero con plumas y amortigua la caída cae el villano a pelearles y les va tirando magia a todos me gusta que todos los hechizos de él sean visualmente consistentes le da un toque de color al personaje entre Fimli el guerrero la elfa y la moza de taberna logran frenar el ejército de draconidos pero no por mucho tiempo el villano ciega a Tannis y le dice el discurso de eso es un gil fallaste ahora todos se mueren por tu culpa y el tipo menciona que una profecía que se rompió pero en ningún momento de la película hasta ahora usaron la palabra profecía Taquesis había dicho al principio que el centro loco de curación podía despertar a los dioses pero nunca explica si esto es una profecía o no y de serlo ya se cumplió porque el lugar de rubia es una clériga de uno de los dioses de la luz así que hay algo acá que no me cierra de nuevo si le dijeron la novela que onda con esta profecía volviendo Tannis hace el típico discurso de mi fe es más grande que la tuya y a través de él Van Dalf se manifiesta adelante de Taquesis y recupera su verdadera forma como paladine acá también se vuelve a repetir que no es posible porque la profecía no se cumplió pero ni idea los dioses pelean y con cada golpe de paladine se cura uno de los héroes Taquesis que fue la escuela de villanos de Megatron huye para ser enfrentada la próxima vez el villano es derrotado la dragona loca mata al otro dragón y los draconidos huyen la peli termina con el casamiento de la rubia con su novio y la elfa que estaba atrás de Talis ahora está atrás del viejo que salvaron en la cueva así que final feliz para ella también el mago que no puede dejar de estar malhumorado un solo día dice que esto recién arranca y van a necesitar las dragon lances sí o sí en la última escena vemos al otro interés romántico del protagonista la hermana del guerrero y el mago que no apareció en toda la película y que resulta que la tipa es la señora de los dragones azules así que probablemente sea una villana porque mira como sonríe esa sonrisa no es de una persona heroica claramente apuntaban a hacer tres películas pero con lo mal que le fue a la primera no va a haber chance de que eso pase en síntesis la peli es mala no puedo decir si es una buena o mala adaptación porque de nuevo no leí las novelas la trama en sí no está tan mal pero el ritmo estaba demasiado acelerado se rehenó toda la influencia del señor de los anillos casi que parecía una parodia si hubiese estado mejor animada tal vez hubiese sido menos peor así que puntajes como película en sí se lleva dos por horos y medio es tan mala que cringea así que le voy a dar mérito por eso como película sobre D&D le voy a dar cuatro chesters no se la esperaban pasa que pese a su baja calidad es súper fiel al lore de Dragonlance incluso respetan el lenguaje arcano que usa racelin para casar hechizos así que en promedio se lleva un 3.25 quedando empatada con la segunda película de Dungeons & Dragons si te gustó el vídeo déjale un like la próxima película que vamos a ver es Taco es más bien un cortometraje hecho por fans así que suscríbete al canal para no perdértelo y no te olvides que puedes vernos jugar en stream martes jueves y viernes nos vemos en el próximo vídeo